3. 3. 4. 5. 6. 13. 14. 15. 15. Señoras y señores, estamos dispuestos a sentarnos cara a cara en cualquier escenario sin amenazas, sin atropellos, sin descalificativos. Y lo más importante, sin imposición. Vamos todos y todas a confrontar con ideas, con propuestas, en unidad, con entusiasmo y alegría. Buenos días. ¿Cuál salga para todos? ¡Cuál salga para todos!